La Patrulla K Capítulo 2 El baile de primavera En anteriores capítulos de La Patrulla K Reúna a los más valerosos hombres y ponga al frente al Capitán Pollo, Jessica Flauder Johnson ¿Una nueva Patrulla K? Así es, una nueva Patrulla K para salvar el mundo Pero yo no soy el verdadero Capitán Pollo Será nuestro pequeño secreto ¡Friki Boy, listo para la batalla! Saludos Capitán Pollo, soy Sarah Lombstone, a su entera disposición Y si no satisfacen mis exigencias en el plazo de un mes... ¡Cabum! Jessica Flauder Johnson, ¿y qué pasó con el anterior Capitán Pollo? Sé que le parecerá una locura, pero murió de risa ¡Friki Boy, listo para la batalla! ¡Friki Boy, listo para la batalla! ¡Friki Boy! Repámpanos, en menudo lío me he metido Aquí estoy, haciéndome pasar por un superhéroe que no soy Pero Jessica Flauder Johnson me necesita Ella misma lo dijo Sin mí, sin el Capitán Pollo, no hay esperanza Y sin esperanza, no hay ninguna posibilidad de acabar con ese malvado Dr. Zotar Tengo que hacerlo por ella, pero también por Friki Boy Y por Sarah Lombstone Oh sí, tengo que demostrarle a Sarah Lombstone que soy un auténtico superhéroe Ella y Friki Boy piensan que soy el Capitán Pollo Pues ya va siendo hora de que yo también empiece a pensarlo Truenos y retruécanos, por ahí se acerca alguien Oh, es Jessica Flauder Johnson Será mejor que deje de hablar en alto o podrá escuchar mis pensamientos más íntimos Capitán Pollo, decía algo No, no, no estaba diciendo nada Bien, vengo para informarle de que acaba de surgir un imprevisto Uno de nuestros agentes ha desaparecido ¿Cómo? Verá, es un asunto muy delicado El agente que ha desaparecido es el que fue a buscar al Capitán Pollo Al primer Capitán Pollo, ¿recuerda? Esa gente que supuestamente lo mató contándole un chiste tan bueno que el Capitán Pollo murió de risa Lo recuerdo, es una historia truculenta Pues bien, ese agente ha desaparecido y tengo una teoría Pienso que, en realidad, el agente chistoso y desaparecido es un secuaz del Doctor Zotal ¿Un secuaz del Doctor Zotal? Eso es terrible Lo sé, por eso pienso también que la muerte del primer Capitán Pollo no fue un accidente Creo que el agente le contó ese chiste con toda la intención Con toda la intención de... matarlo ¡Recórcholis! Y ahora que ha cumplido su misión, no ha regresado a nuestros cuarteles Seguramente ha huido y se ha refugiado junto al Doctor Zotal en su escondite secreto en Murcia Esto parece un trabajo para... ¡La Patrulla K! No se emocione, Capitán Pollo Deberá tratar este tema con la máxima delicadeza Recuerde que sus compañeros, Freaky Boy y Sarah Lobstorm No saben que usted no es el auténtico Capitán Pollo Es más, si llegan a descubrirlo, perderán la fe en usted y mandará al carajo la nueva Patrulla K ¡Diantres! ¿Y qué es lo que debo hacer? Escuche, tengo un plan Se acerca el baile de primavera del Centro de Seguridad y Defensa Sincréticas Toda la organización estará allí y todo el mundo estará invitado Irán todos los agentes, desde los más populares hasta los del Club de Ajedrez ¡Eh! ¡Que yo estoy en el Club de Ajedrez! Y no ha ganado una partida desde que entró Bueno, siga explicándome el plan, creo que no lo entiendo del todo Ese es el plan, cuando el agente desaparecido venga al baile, le atraparemos Pero, ¿si ha huido? ¿Qué le hace pensar que vendrá el baile de primavera, Jessica Plowder Johnson? Capitán Pollo, es el baile de primavera Pero... Ni peros ni nada, es el baile de primavera y vendrá Por cierto, supongo que no hace falta que le diga que tiene que traer una pareja Yo iré con el agente Matías, el capitán del equipo de fútbol ¡Uy! ¿Pero que horas son ya? Bueno, chico, me tengo que ir que no quiero llegar tarde al baile ¡Ay! A la clase del señor Fincher ¡Nos vemos! ¡A la clase del señor Fincher ¡A la clase del señor Fincher It's all right, cause I'm safe out of there! ¿Qué? ¿Qué? Aquí pasa algo extraño Pero tengo que concentrarme en lo que de verdad importa Tengo que llevar a cabo mi misión Tengo que pedirle a Sarah Lobston que venga conmigo al baile de primavera ¡Capitán Pollo! ¡Friki Boy! ¿Qué haces aquí? ¿No te has enterado? Este sábado es el baile de primavera Toda la organización estará allí Y yo estoy intentando conseguir una pareja ¿Tú con quién vas a ir? Eh, iré con Sarah Lobston ¿Pero se lo has pedido? Pues la verdad es que no ¿Y a qué esperas? Me he enterado de que Zack Carmi, el chico más popular de la organización, también va a pedírselo ¡Diantres! Yo voy a pedírselo a Helen Pitcher Es la chica más guapa de cuarto curso Este año ha entrado en el equipo de animadoras Y estuvo a punto de invitarme a una fiesta que hizo en su casa Mira, mírala, ahí está abriendo su taquilla Pues adelante, dile algo De acuerdo Eh, hola Helen Hola Friki Boy, ¿qué tal? Verás, me estaba preguntando si... Bueno, en fin, si ya tenías pareja para el baile de primavera Pues lo cierto es que no Me lo han pedido varios chicos y todavía no me he decidido ¿Y qué te parecería venir conmigo? ¿Contigo? Uy, disculpa mi Friki Boy, pero no puedo No es nada personal Simplemente es que me ha costado mucho llegar a donde estoy ahora Entiéndeme Acaban de admitirme en el equipo de animadoras Y no puedo echar por tierra mi reputación Yendo al baile acompañado de un Friki como tú Lo siento de veras Por Linux, maldita la hora en que nos apuntamos al club de ajedrez Coincido contigo ¿Y ahora qué voy a hacer? Eh, eh, mira Se necesita ayudante para la organización del festival ¿Por qué no te apuntas? Así estarás en el baile aunque no tengas pareja No, esa será mi última opción Antes se lo pediré a todas las chicas del instituto Y solo cuando una a una me hayan rechazado Me uniré a la organización del festival Minutos más tarde Bien, necesitamos ponche y globos, muchos globos Y yo pondría más lazos Esto sigue pareciendo un gimnasio ¿Ves cómo no está tan mal? Tú preocúpate de lo tuyo Mira, por ahí se acerca a la Lauston Oh, no Hay una cáscara de plátano en el suelo ¡Se va a caer! Oh, mi proyecto de ciencias No te preocupes, te ayudaré a recogerlo Oh, Capitán Pollo, no hace falta No te molestes Insisto, insisto No, por favor, no toques eso Es muy delicado ¿Demonios? Déjalo, en serio Ya me apoño yo sola No te olvides esto Deja ya de romper lo poco que me queda de mi proyecto de ciencias para la clase del señor Freeson No quiero que lo destroces todavía más Yo, lo siento No sé cómo puedes ser tan patoso ¿Qué haces todavía aquí? ¿Por qué no te vas? Este, yo quería pedirte que fueras al baile de primavera conmigo ¿Contigo? Pero si estás en el club de ajedrez Lo sé, pero no he ganado ni una partida desde que me apunté ¿Qué pasa? ¿Ya te han dado calabazas otras chicas y yo soy tu último plato? En realidad, eres la primera chica a la que se lo pido Eh, ay, no sé qué pensar A veces eres todo un caballero Valeroso, inteligente, ya sabes Todo lo que se puede esperar del Capitán Pollo El hombre que venció cuando todos los demás fracasaban Y desarticuló a aquella red de mafiosos Que traficaba con alfombrillas pesas para ratón Salvando así el mundo Pero otras veces te comportas como un cretino Lo siento, Sarah Lovestorm ¿Vendrás al baile de primavera conmigo? Está bien Vas a recogerme a las siete y sé puntual ¡Fenomenal! Los días pasaron Freaky Boy terminó de organizar el baile Y el Capitán Pollo alquiló un smoking Pero no todo fue sobre ruedas Unas horas antes de que el Capitán Pollo fuese a recoger a Sarah Lovestorm Sus padres la castigaron sin ir al baile de primavera Oh Dios, es injusto No podéis hacerme esto Me voy a mi cuarto a ahogar mis llantos en la almohada Junto a un póster de pitingo Es injusto, injusto ¿Qué es eso? Alguien está lanzando piedras contra mi ventana Con muy mala puntería Seguro que es el Capitán Pollo Que quiere que me escape con él al baile de primavera Pero no puedo Mis padres se enfadarían mucho conmigo Aunque, por otra parte, esto solo pasa una vez en la vida Me da igual que me castiguen Estamos en un país libre ¡Ya voy, ya voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!